¿Quiénes de los que están aquí quieren saber lo que es vivir en comunidad? Muchos de ustedes me podrán decir que es lo que viven en los distintos ámbitos de su vida, en la familia, el colegio, el club, entre otros. A lo largo de la historia podemos ver como el hombre ha ido evolucionando y como esta evolución no la logró por sí solo. Sino que lo logró acompañado de otras personas, las cuales establecían relaciones mediante la comunicación, el respeto y la aceptación, que les permitía mejorar sus conocimientos y por ende sus tecnologías. ¿A una vez te pusiste a pensar que hacía falta todo esto para vivir en comunidad? Ahora bien, como dije recién, existen relaciones, que son la base de todo, gracias a las cuales los humanos evolucionamos, y es parte de estas relaciones de beneficio mutuo que luego crece la comunidad en la que todos convivimos. Cada comunidad está formada por todas las personas que son parte de la misma, con sus defectos y virtudes, gustos y disgustos, creencias, y muy especialmente un pedazo de historia que la acompaña, que son cosas que muchas veces ya la damos por sabidas. Así, siendo cada persona como es, deberíamos poder vivir en comunidad. Deberíamos poder convivir. ¿Pero qué es esto de convivir? Es habitar la comunidad junto a las demás personas que viven en la misma y hacer un ambiente de respeto e igualdad, buscando el bienestar de todos sin excluir a nadie. Y aquí quiero hacer especial hincapié en esta palabra, el evitar, que no es lo mismo que vivir en la comunidad, ya que el evitar implica cuidar y buscar el crecimiento del ambiente en el que nos desarrollamos, teniendo en cuenta a todas las personas. Vamos a un ejemplo claro, la casa. Vivir allí sería solamente estar para comer y dormir. En cambio, el evitar implica cuidarla, limpiarla, y hacer un ambiente de agrado para todos aquellos que pasen o que vivan en ese ambiente. Eso es verdaderamente el evitar. Muchas veces no damos cuenta, pero todos y cada uno de nosotros tenemos una función especial y esencial dentro de cada ámbito. ¿Vos realmente pudiste pensar cuál es tu lugar? Yo, por ejemplo, soy un joven estudiante de secundaria que en un futuro quiere estudiar ingeniería biomédica, a lo que me refiero es que tenemos que buscar proyectarnos dentro de la comunidad, ya que ésta no sería lo mismo sin vos, sin mí, sin cada uno de los que habita o debería de evitar cada espacio. Porque a veces sentimos que no encontramos, como dice la famosa frase, mi lugar en el mundo. Y decimos, yo no pertenezco acá, nadie me quiere, o no nos sentimos cómodos con algunas cosas y simplemente nos rendimos. Ya sea porque nos hace sentir así, o porque nosotros solo nos aislamos. Pero esto no es así en realidad, porque si bien quizás algunos lugares no encajemos, es probable que sea porque verdaderamente nosotros no somos así. Es por esto que no nos tenemos que rendir. Y debemos buscar nuestro lugar dentro de la comunidad. Porque no es que mágicamente, de un momento para el otro, va a aparecer este lugar. Sino que tenemos que estar en una constante búsqueda de este sitio de pertenencia. No es que no perteneces o que no pertenezco en ningún lugar. Porque hay un sitio en el mundo que es para vos, que es donde vas a pertenecer, que es donde vas a tener tus mismos ideales y pensamientos, en el cual seguramente vamos a encajar. Por eso no nos tenemos que rendir y debemos seguir buscando hasta poder encontrar ese lugar. Y es desde allí que nosotros podremos habitar la comunidad y por ende mejorarla y hacerla crecer. No nos quedemos con que no tenemos un lugar en el mundo. Ese lugar está, para vos, para mí, para todos. Y nos está esperando. Nosotros solo tenemos la misión de encontrarlo.